¡Apa! Veracruz Agropecuario Produce orgullo ¡Ay, qué bonita música! Gracias Mario, ahí arriba en cabina Y gracias a usted que sintoniza Veracruz Agropecuario Transmitimos en vivo y en directo A través de la gran señal de Radio Televisión de Veracruz Gracias a quien nos escucha a través de Radio Más A quien nos ve por TV Más Y por supuesto a quienes a través de las redes sociales Nos contactan en un Martes de Especies Menores Y Martes de Caprino Cultura Ya la mesa anuncia el tema de esta noche La verdad estamos súper felices de recibir en el estudio A nuestro muy querido Ignacio Cambambia Quien es nuestro asesor técnico En temas relacionados con el interesante mundo caprino Hoy de manera especial nos platicará Acerca de la importancia y el manejo correcto De la alimentación en esta especie pecuaria Así que si le interesa el tema Tenga la mano donde apuntar O háganos sus dudas, comentarios o sugerencias Esta música por cierto Nos permite enviarle un saludo A la audiencia que tenemos en el estado de Guanajuato Gracias por los comentarios que nos comparten en redes sociales Y precisamente este es un estado Que ha demostrado mucha vocación Con la caprino cultura Sin embargo que creen Justamente Nacho Cambambia lo han invitado Para que vaya a compartir su conocimiento Intercambiar experiencias Y pues a difundir mucho más esta cultura Alrededor por ejemplo Del consumo de los quesos Y los productos derivados de las cabras La calidad de esos productos Comienza no en la elaboración de los mismos O en la leche únicamente Sino desde el manejo correcto De los animalitos Desde el cuidado animal Desde la buena alimentación Desde el bienestar En fin, son una serie de valores Que intervienen en la calidad de estos quesos Que para qué le digo La verdad todos aquí en el estudio Estamos súper felices De pues apreciar de entrada Esta belleza escénica Pero también el olor La textura En fin, de verdad que es un mundo súper interesante El que ofrece Nacho Cambambia Cada que aparece aquí con nosotros en el estudio Así que esté pendiente Para escuchar el tema que trae esta noche Además lo llevaremos de visita Hasta el Rancho Escuela Torreón del Morrino De la Facultad de Veterinaria de la UVE En el puerto de Veracruz Allá conversamos con el doctor Manuel Martínez Manuel Martínez Quien es otro especialista En temas relacionados Con el manejo de especies pecuarias menores Y nos compartirá también Algunas recomendaciones Sobre el mismo tema Sobre alimentación en caprinos Y también conoceremos O escucharemos nuevamente Esta información Que los productores del queso Tepanoya Compartieron para Veracruz Agropecuario Escucharemos la agrocartelera El estado del tiempo Los precios de ganado Y una sorpresa muy linda De la poesía y la ciencia Hoy aquí en Veracruz Agropecuario Así que todo esto y más La invitación para que nos llame Al 228-842-3500 Y también para que nos deje Sus comentarios en redes sociales Recuerde que estamos en vivo Y siempre con base en sus comentarios Es como va tomando rumbo Este programa y los contenidos del mismo Así que es momento de comenzar amigos Justamente ya tenemos lista La agrocartelera Lanshanat AC te invita al curso virtual Huerto Urbano Manejo Integrado de Plagas Que se llevará a cabo del 28 de febrero Al 4 de marzo De 6 de la tarde a 8 de la noche Para mayores informes En el Facebook Lanshanat Tiene un costo de recuperación Los amigos por la capacitación agropecuaria Te invitan al curso taller El suelo Actor principal en la ganadería regenerativa Que será impartido por el ingeniero Fernando Naranjo Chacón El 12 y 13 de marzo De 9 de la mañana a 6 de la tarde En el Rancho El Tucán Ubicado en el kilómetro 19 De la carretera Mizantla a Martínez de la Torre En la congregación La Sabana Para mayores informes a los teléfonos 2281 10 99 24 O al 2281 95 75 71 O en el Facebook Amigos por la capacitación La Asociación Nacional de Cunicultores de México El área cunícula Del Departamento de Medicina y Sotecnia de Abejas Conejos y Organismos Acuáticos De la Universidad Nacional Autónoma de México El Departamento de Ciencias Pecuarias De la Sección Sotecnia de la FES Cuauhtitlán De la Universidad Nacional Autónoma de México Entre otras instituciones Te invitan a participar En el 17º Encuentro Nacional de Cunicultura Que se llevará a cabo El 26 y 27 de marzo En la modalidad virtual Si quieres participar Y para mayores informes Debes escribir al siguiente correo electrónico Conejos arroba uacu.mx Los amigos por la capacitación agropecuaria Te invitan al curso-taller Captura Estratégica de Enjambres Que se realizará el 26 y 27 de marzo De 9 de la mañana a 6 de la tarde Será impartido por Eric León Guevara En el Rancho El Tucán Ubicado en el kilómetro 19 De la carretera Mizantla a Martínez de la Torre En la congregación La Sabana Para mayores informes Al 2281-109924 O al 2281-957571 O en el Facebook Amigos por la capacitación Los amigos por la capacitación agropecuaria Te invitan al curso-taller Elaboración de yogur y quesos tipo gourmet Que se llevará a cabo del 28 de marzo Al 1 de abril En el Rancho El Tucán Ubicado en el kilómetro 19 De la carretera Mizantla a Martínez de la Torre En la congregación La Sabana Para mayores informes Al 2281-109924 O al 2281-957571 O en el Facebook Amigos por la capacitación Los amigos por la capacitación agropecuaria Te invitan al curso-taller Abejas meliponas Su reproducción y papel en el medio ambiente Que se llevará a cabo el 1 y 2 de abril De 9 de la mañana a 6 de la tarde En el Rancho El Tucán Ubicado en el kilómetro 19 De la carretera Mizantla a Martínez de la Torre En la congregación La Sabana Para mayores informes En el Facebook Amigos por la capacitación O en el 2281-109924 O 2281-957571 Los amigos por la capacitación agropecuaria Te invitan al curso-taller Inseminación artificial en bovinos Que se llevará a cabo Dos fines de semana 9, 10, 23 y 24 de abril De 9 de la mañana a 6 de la tarde En el Rancho El Tucán Ubicado en el kilómetro 19 De la carretera Mizantla a Martínez de la Torre En la congregación La Sabana Para mayores informes En el Facebook Amigos por la capacitación O al 2281-109924 O al 2281-957571 Si usted ha seguido la historia de Veracruz Agropecuario Seguramente recuerda este rostro y esta voz Que durante mucho tiempo nos acompañó Y nos brindó asesoría técnica Para el correcto manejo de ovinos y caprinos Estamos muy felices de saludar nuevamente Al doctor José Manuel Martínez Hernández Académico de la Facultad de Veterinaria de la UB Y responsable de este módulo de ovinos y caprinos Aquí en el Rancho Torreón del Molino Doctor antes que nada Qué gusto saludarte ¿Cómo estás? Igualmente, igualmente Mucho gusto en verlos por acá Y antes de los veíamos en Jalapa Y ahora aquí en nuestro lugar de trabajo Y el lugar de enseñanza Para muchos alumnos y productoras Que quieran acercarse a nosotros Gran trabajo que realizan precisamente Con la vinculación con los productores Y también con la formación profesional De los jóvenes estudiantes de veterinaria Aquí entre muchas de las actividades Que realizas actualmente Estás investigando una opción De nutrición en rumiantes Pero a partir de forrajes alternativos Cuéntanos de esto Sí, sí, sí Así es Bueno, ya de varios meses para acá Hemos estado haciendo investigación Con forrajes alternativos Precisamente por las condiciones Del precio del mercado De los concentrados La utilización de buenas prácticas En la producción animal Conservación del ambiente Utilización de recursos nativos Y forrajes alternativos En general Hemos utilizado partes De forrajes de arbóreos Hemos utilizado vainas de guanacastle Que es la que hemos estado Investigando más Así como también Los procesamientos de la piña En ensilado Para obtención de energía Para rumiantes Wow, eso suena maravilloso En el caso del guanacastle Que es un árbol precioso Que forma parte De los paisajes del trópico Hay algunos productores Que lo consideraban Como una especie de plaga O un problema Pero gracias a la ciencia Estamos demostrando Que puede no ser así Sí, efectivamente En muchos lugares Se le tala indiscriminadamente Porque si bien los animales Lo consumen cuando está En estado verde Y tienen problemas De timpanismo Bueno, sabiéndolo aprovechar Es una buena fuente De proteína De control de parásitos Y de mejoramiento Del estado ruminal Porque también se modifica El ambiente ruminal En las poblaciones De bacterias Protozoarios Y demás componentes De la fauna Del rumen Esto ha sido posible Gracias a un proceso Que ustedes han ido realizando Con la vaina Sí, así es Hemos hecho Primero investigaciones De tolerancia al consumo Después Utilización En bloques nutricionales Hemos utilizado también Como complemento En el encilado de piña Para mejorar La proteína de la dieta Y últimamente En un trabajo Que estamos utilizando Para engorda finalización De corderos Machos Entonces Una dieta alternativa Contra la dieta convencional Y entonces evaluamos Tanto el desempeño De los animales Como el costo De la dieta Exacto Es lo que estoy pensando Que esto por un lado Esto es sustentabilidad Pues Aprovechan especies endémicas Reducen costos Y benefician nutricionalmente La alimentación De los animales Sí El principal punto Es conservar La salud Y el bienestar De los animales Conservar el ambiente Y bueno Como desde hace muchos años Para nosotros Los médicos veterinarios Siempre estamos pensando En una sola salud La salud de los animales La salud de lo humano Y la salud del ambiente Entonces todo tiene que estar De la mano Y que Obtengamos los mejores beneficios Con alimentos inocuos Y fáciles de obtener Para el consumidor final En este módulo En este módulo De ovinos y caprinos Aquí en este rancho Escuela Cumplen muchas funciones Fíjense Estamos escuchando también Cómo promueven acciones Empáticas y amigables Con el ambiente A favor del planeta Con beneficios sociales Y económicos Para los productores Y con una formación Profesional con los jóvenes Eso Eso Es lo que más Nos da gusto también Porque Estamos Tratando de meter Un granito De arena En el despertar Del cuidado al ambiente Del cuidado a la salud De la utilización Racional De los recursos De todos los componentes Dentro de un Agroecosistema Que todos estamos Conectados con todos Y entonces Este Sabiendo utilizar Una parte Que es la alimentación De los rumiantes Obtenemos beneficios En la misma salud De nosotros ¿No? ¿Qué mensaje Te gustaría darle A quien sintonice Esta charla? Bueno pues Que Uno nunca Deja de aprender Esa es la primera Porque nosotros Seguimos investigando Y con la misma emoción Desde hace muchos años Así es Entonces Y la otra Que cuando gusten Estamos con las puertas Abiertas Para que Vengan a Platicar con nosotros Si tienen alguna duda Pues trataremos De ayudarlos A resolverla Y con mucho gusto Siempre en la mejor Disponibilidad ¿Cómo te encuentran? ¿Dónde los encuentran? ManuelMartínez Arroba V.mx Oye esta muchacha Que tenemos aquí Bueno pues Ella es ahorita La primer Cordera De la temporada Que nació De Madres Pelibuey Y de Padre Cruza de Aguasi De la línea lechera Para la producción De quesos De borrega En el trópico Así es Continuamos con eso Todavía Así es Oye pues Qué gusto saber Que mantienes La misma pasión Que desde que te conocimos Sabemos de tu capacidad De investigar De aprender Y de compartir El conocimiento Que es fundamental Conocimiento No se debe De ocultar Es para todos Tú lo haces muy bien Qué gusto Saludarte nuevamente El médico José Manuel Martínez Académico De la Facultad De Veterinaria Y un gran amigo Entrañar De Veracruz Agropecuario Gracias de nuevo doctor Gracias a ustedes Por visitarnos Aquí estamos Muchas gracias Y continuamos con más De este recorrido en campo Hoy desde el Rancho Escuela Torreón del Molino Aquí en el puerto de Veracruz Como sucede a diario En este gran abracadabra Hoy el tema son las cabras Aquí en el agropecuario Del caprino abecedario Que la mirada nos cambia Lo mismo en Suiza Que en Zambia Nos hablará con decoro Del manejo Que vale oro El gran Nacho Cambambia Eso Muchas gracias a Rafa Campos Por compartirnos su poesía En esta décima Hoy dedicada A nuestro invitado Efectivamente El gran Nacho Cambambia Está en el estudio De Veracruz Agropecuario Nacho bienvenido Buenas noches ¿Cómo estás? Muchas gracias Un placer Volver a estar aquí El placer es nuestro Sí ¿Cómo has estado? Muy bien Trabajando Ahí en la granja Haciendo quesos Y viendo las cabras Todos los días Tú tienes todo Menos quietud Amigos Sabemos que nunca paras Siempre estás haciendo cosas A ver Actualizanos ¿En qué has andado Recientemente? Bueno Ahorita Después de haber Con esta pandemia Que ya no había Ya casi ni visitas De las escuelas Ya estamos haciendo Calendario en las facultades Y firmando convenios Ya para otra vez Reactivar Las visitas De los alumnos Y bueno Ya han venido grupos Y he estado Bueno han venido Esta semana Vinieron de Oaxaca Y de Tabasco A vernos Hay un proyecto Que se llama Pies Ligeros Y son técnicos Que andan con los productores Pero andan viendo Ahorita lo del Cerdo Pelón Mexicano Y lo de las cabras Para implementarlo En Tabasco Entonces si les interesó Mucho el proyecto Que tenemos aquí La granja Don Nelo Y entonces vinieron Y estuvieron preguntándome Preguntándome Y vinieron los Los expertos ellos Y ya Van a traer Productores también Oh que maravilla Y de ahí otro Pues que vamos a dar Una serie de Pues de cursos Talleres Sobre que sería Artesanal Nomás 13 ¿verdad? 12 12 Bueno Si se te ocurre Hoy otro Ya serán 13 Lo dijiste Porque ya es marzo Exactamente Pebrero loco y marzo Otro poco Estamos viendo Unas imágenes Muy hermosas Y a quien nos escucha A través de Radio Más Pues mire La calidad de los quesos De la caprinocultura Comienza en el campo Con el manejo Y la alimentación También por supuesto Recuerdo con mucha claridad Nacho Que la primera vez Que yo escuché Hablar de la morera Como una alternativa Para la alimentación De las cabras Fue de ti Con el trabajo Que realizas Allá en la granja Donelo Así que Cuéntanos En términos generales ¿Cuál es la importancia Del manejo De la alimentación De los caprinos Para entrar en tema? Bueno No debemos De perder de vista Que las cabras Son altamente Transformadoras De todos los forrajes Que ofrecen Es por eso que Los quesos Y la leche Saben a lo que Consumen los animales Todos los rumiantes Necesitan Proteína Energía Y fibra Para poder Tener una buena rumia Y puedan extraer Todos los nutrientes De lo que consumen Bien decía Que el El médico Manuel Que es un aliado De nosotros Y amigo personal Que Que bueno Que necesitan eso Pero que El ganadero Debe de contar Con todos los recursos Que tiene Ahí en su En su terreno O en su En su rancho Ya sea en el trópico Ya sea en la montaña Todos los recursos Que hay a la mano Y poderlos administrar Pero También tenemos que hablar Que la parte fundamental Pues es el El pesebre O el comedero Que debe de tener Pues bastante limpieza Y Y bueno Debe de haber un espacio Entre cabras Y cabras Si son cabras Pequeñas Pues se necesita Caben tres cabras En un metro Lineal De comedero Y si son Y si son más Corpulentas Más grandes Pues hasta Cuarenta centímetros Por cabra Necesitan Va a depender Del tamaño De la cabra Y luego El espacio Que hay atrás De ellas Dependiendo Igual El comedero Lineal Las cabras Caben Entonces necesitan El espacio De atrás ¿No? Se habla que en confinamiento Más o menos Son ocho metros cuadrados Pero ya Confinamiento Y asoleadero Pues ya se habla De que las cabras Necesitan Hasta quince metros Por animal Entonces Eso es muy importante En base al bienestar Animal Claro Bueno el doctor Lo dijo muy Bueno Sencillo Entendible Pero bueno No vamos a hablar De nutrición Como tal Porque ese es Un tema Sumamente extenso Sí Entonces En base a lo que les dije Que necesitan Proteína, energía Y Y fibra Entonces ¿Por qué? Debe de irse dando En el comedero Poco a poco Primero lo que debe De caer en el comedero Pues es fibra Para que después Venga la energía Y luego también Puedan meter La proteína Y luego Más fibra Y entonces Así En pequeños ¿Cómo te diré? En todo el día Debe uno estarles Dándoles de comer A las cabras Y Y en el comedero Debe ser todo Parejo Para que todas Coman Igual Les toque La misma porción No dejarlo Apilado Porque van a comer Las más grandes Y ya cuando Ya está todo Hay baba De las cabras Las que Comieron antes Ya los demás Ya no van a comer Porque En ese sentido Son sumamente Especiales Las cabras En serio Entonces por eso Deben de regar Todo en el comedero El primer alimento Debe de ser fibra Para que haya Una buena rumia Porque en el rumen De las cabras Hay millones De microorganismos Y son los que ayudan A la descomposición Y la rumia Sobre todo Entonces son Forrajes toscos Para que ellas Estén Repitiendo Y otra vez Haciendo su rumia Y entonces Se llena de bacterias La comida Y entonces De microorganismos Y ahí empieza El desdoblamiento Y la asimilación De nutrientes De los animales No es posible Darles por decirlo así Alimento En un inicio Porque rápido Se iría A su estómago Y rápido Lo defecaría Entonces por eso Le digo que siempre Debe de existir La fibra Ante todo Claro Sí Cuando hay mayor fibra Las leches Tienen más cantidad De grasa Sí Porque también Hay muchas Leguminosas Son muy buenas Pero si no las sabes Atender Son muy solubles Entonces no las retienen Y se van Y si se mete uno A comprar Lo decía bien el doctor Que hay que hacerse De lo que tenemos A la mano De los recursos Porque el que inicia En cabras Debe de entender Que primero debe De tener forraje Antes que los animales Ay que bueno Que lo dices Nacho Es súper interesante Sí Súper oportuno Oportuno Porque mucha gente Me visita Y me pregunta eso Que necesita Que ya quiere comprar A las cabras Quiere aprender A hacer quesos Pero Oye Que ya tiene los collares Ya tiene los nombres Para el cabra Y los requerimientos Que él necesita Exacto Sí Antes de parir Las cabras Viene un periodo De secado Porque no De leche Que haya una recuperación De los alveolos De la ubre Ver que la ubre Este sana Y hacer que la cabra Engorde Porque faltando dos meses Le digo a la gente Que son Los cabritos Son el tamaño De un gazapo Y en esos dos meses Llegan a pesar Entre cuatro Y cinco kilos Y si son dos Entonces El rumen Se achica Y deben de Por eso No se deben de ordeñar Deben de engordar Y es en el momento Que más requerimientos Tiene la cabra Wow Cuando no hay leche Wow Pues de eso Vamos a seguir hablando Nacho La verdad Ahí vamos a dejarlo En puntos suspensivos Damos oportunidad A que usted se comunique Al dos veintiocho Ocho cuarenta y dos Treinta y cinco cero cero Y continúe con nosotros En este martes De especies menores De capri no cultura Charlando con Nacho Cambambia Pausa y regresamos ¡Suscríbete al canal! Saludos al Bajío Con el polvorón De fondo Continuamos Veracruz Agropecuario Gracias por seguir Con nosotros Y gracias por contactarnos Al dos veintiocho Ocho cuarenta y dos Treinta y cinco cero cero Y también a través De redes sociales Tenemos muchos comentarios Y felicitaciones Para nuestro invitado Que en un momento Le compartimos Antes le agradecemos A la señora Carmen César Que nos llama Saluda a todo el equipo Muchas gracias doña Carmen Por comunicarse Y nos pide datos De contacto De los productores De la leche vera Vamos a indagarlo Y en un momento más Le compartimos la información Y por acá José Antonio Ángeles Varela Nos pide información Sobre cursos De capacitación De manejo de suelos Y lo mismo José Antonio Lo tenemos ya listo Si no vamos a Estamos buscando La información Para compartirlo A José Antonio Ángeles Varela Ahí está Muchas gracias Allá arriba en cabina Ahí están los datos De este curso Taller El suelo Actor principal En la ganadería regenerativa Lo proporciona amigos Por la capacitación agropecuaria Es el próximo 12 y 13 de marzo En el rancho El Tucán Kilómetro 19 Carretera Misantla Martínez de la Torre Desea inscribirse Comuníquese al 2281 109924 O 2281 957571 O escriba Amigos Por la capacitación agropecuaria Arroba gmail.com Y ahora amigos Es momento de escuchar El estado del tiempo Es tiempo del tiempo Nos enlazamos Hasta el centro De estudios Y pronósticos Meteorológicos De Veracruz Allá se encuentra El licenciado Raimundo Contreras A quien saludamos Con mucho gusto Hola Ray Buenas noches Adelante Te escuchamos Hola que tal Licella Gusto en saludarte a ti Por supuesto A todo el auditorio Pues comentarles Que en esta noche Se observa Nubosidad Principalmente En regiones Del norte En las regiones Montañosas Y hacia la zona sur También no descartamos Que en el transcurso De esta noche Madrugada de mañana Pueda incrementar La nubosidad En las regiones De la costa central Y para el día De mañana Bueno pues Esperaríamos Condiciones un poco Similares a las del día De hoy Con periodos de sol Importantes Temperaturas también Con poco cambio No espero que Incrementen demasiado Aquí en regiones De montaña Pero si Al fin y al cabo Esperamos que sea Un ambiente Fresco Atemplado Y que domine Durante el mediodía Y ya en regiones De planicia Y costa Bueno pues Un ambiente Relativamente cálido De acuerdo al pronóstico Esperamos que en los siguientes días La tendencia sea Mejorar Con periodos de sol Pues cada vez más Prolongados Prolongados Y también de acuerdo al pronóstico No habrá Frentes fríos Al menos en los siguientes Cinco a siete días Así que tendremos Un poco de pausa Con estas bajas temperaturas Aún así Durante esta madrugada Pues se prevé Un ambiente Fresco Frío en las regiones De las altas montañas Y con tendencia También a ir incrementando Pero al momento En los siguientes siete días Pues nada De frente Lo que sí Va a ir dominando Cada vez más Pues será El ambiente Cada vez más cálido Con menor potencial Para precipitaciones Y poca nubosidad De hecho recordemos Que en el mes de marzo Pues las temperaturas Comienzan a incrementar Sus valores Y eso sí Vamos a iniciar La temporada de granizadas Así que ya a mitad De este mes Posiblemente Estemos hablando De sistemas Que dejen Pues este tipo De lluvia Que al fin y al cabo Pues también genera Algún problema Para las regiones De montaña Principalmente Y bien pues Es la información Que tenemos Muchísimas gracias Ray Como siempre Oportuno y completo Este reporte Te agradecemos a ti Y a todo el equipo De trabajo Que tengas una linda noche Igualmente Hasta luego Muy buenas noches Chao Veracruz Agropecuario Y la Unión Ganadera Regional De la zona central Del estado de Veracruz Te presentan Los precios del ganado Del mes de marzo Becerro para engorda De 120 a 180 kilogramos Fluctúa entre 53 y 54 pesos Becerro para engorda De 180 a 230 kilogramos Fluctúa entre 51 y 52 pesos Becerro para engorda De 231 a 300 kilogramos Fluctúa entre 49 y 50 pesos Becerro para engorda Becerro para engorda De 231 a 300 kilogramos De 231 a 350 kilogramos De 231 a 350 kilogramos Fluctúa entre 36 y 37 pesos Novillona cría, fluctúa entre $45 y $70. Vaca delgada para engorda, fluctúa entre $23 y $25. Vaca grande potrero, fluctúa entre $26 y $28. Vaca engorda corral, fluctúa entre $31 y $34. Toro, fluctúa entre $30 y $32. Cerda para el abasto, $47. Lechón, fluctúa entre $1,200 y $1,500. Mula, $20,000. Borrego, fluctúa entre $42 y $45. Caballo para el abasto, $25. Litro de leche puerta corral, que cero, fluctúa entre $5.50 y $6. Licónza, de acuerdo a calidad, fluctúa en $6.80 y $8.60 el litro. Los rangos de precios se manejan de acuerdo al municipio, localidad y calidad del animal. Hola, mi nombre es Esteban García Gutiérrez. Estamos en la comunidad de Tenepanoya, perteneciente al municipio de Tatatila. Nosotros somos un grupo de familiares que estamos trabajando con cabras. Estamos elaborando quesos con leche pasteurizada tipo gourmet. Elaboramos tres tipos de quesos, lo que son quesos crema, quesos frescos y quesos maduros. Todo con leche pasteurizada. Todo inicia desde cómo estamos ordeñando nuestras cabras. Estamos ordeñándolas en un banco de ordeño, un banco rústico, el cual hacemos ciertas actividades antes de adquirir la leche. Hacemos limpieza de la ubre, la desinfectamos y ordeñamos. Después llegamos a la quesería, donde se le da una colada o dos, tres coladas a la leche. Empieza el proceso de pasteurización, que consiste que a través del baño María se pasteuriza, se sube la leche a una temperatura de 65 grados. Se mantiene a esa temperatura y durante una media hora y posteriormente ya se baja la temperatura bruscamente a través de agua. Y ya dependiendo del tipo de queso, es como vamos a añadir los cultivos lácticos, el cloruro de calcio y el cuajo. En este caso, la maestra quesera hizo queso crema, el cual la cuajada se va a dejar reposado durante 24 horas. De ahí procedemos al desuere, en este caso como los que están aquí en los diensos. Y ya posteriormente, ese de pasta la trabajamos, hacemos quesos con higo, arándalo con miel, hierba fina, chile seco. Y a su vez también hacemos quesos prensados, los cuales son quesos tipo manchego, que durante una semana lo consideramos fresco. Y posteriormente inicia nuestro proceso de maduración para presentar un queso maduro, el cual se puede combinar con un buen vino, con un jamón serrano o para degustar simplemente. Estamos haciendo una cordial invitación a todos nuestros clientes a que conozcan nuestros productos. Son productos orgánicos, nuestras cabras andan a libre pastoreo y el cual reúnen las características de calidad e inocuidad. Y también queremos agradecer a Veracruz Agropecuario por el hecho de venir hasta acá a nuestro rancho y dar a conocer el proceso de nuestros quesos. Saludos a don Esteban y si usted acaba de encender esta transmisión hoy estamos charlando con nuestro muy querido Ignacio Cambambia acerca de Caprino Cultura. Por supuesto que es su pasión, hablamos de la alimentación, de la importancia de la alimentación y del correcto manejo de la alimentación en caprinos. Y sin que sea la intención, Nacho, hoy termina siendo una noche de encuentros, porque ver a don Esteban, ver al médico Manuel Martínez, imagino que te remite cierta información o ciertos momentos. Así es, sí, bueno, también muy conocido de nosotros, también su grupo de ahí, Minas Tatatila, y siguen trabajando y eso es lo que me da satisfacción. Cómo no. Seguirlos viendo que siguen haciendo quesos. Nacho, si hiciéramos una lista de las vidas en las que tú has impactado, sería una lista muy larga de productores, de productoras, de consumidores también, porque yo sé que además tú haces un vínculo con la gente que se acerca a ti, no es únicamente comercializar un queso, sino te tomas el tiempo de explicar toda la historia siempre interesante que existe alrededor de un producto del manejo de las cabras y se generan vínculos y alianzas, lo mismo con los estudiantes de diferentes estados que te han visitado o a los que tú has ido a visitar también otros lugares, es maravilloso, eres un tejedor de historias y enlazador de mundos. Sí, muchas gracias. Ahorita acabas de ir una familia también de Calavernas, la familia Marín, que les mando un saludo. ¿Dónde es Calavernas o de dónde te quedan? Que pertenece al municipio de Las Vigas, en la sierra, entonces vino María, la hija y el papá a visitarnos para ver los quesos y los trajo otro amigo, para que me conocieran y pudieran ver lo que hacemos y bueno, ella muy emocionada porque quiere venir a aprender a hacer quesos también y bueno, vamos a darle la capacitación. Sí, muy bien ahí. Qué bueno que sigas compartiendo ese conocimiento, eso es importantísimo. Por eso, imagino, te llegan muchos saludos y felicitaciones en redes sociales, como Frank, que nos manda saludos y te felicita, dice que gracias por compartir la información. Lo mismo Belén Madrid Valdovinos, que nos saluda desde Jalisco, saludos a Jalisco, gracias Belén Madrid por comunicarte. Y tenemos una amiga Valdovinos, Marta Valdovinos del INIFAP, aquí en Jalapa. Salud, no, bueno, está en Veracruz, perdón, pero imagino que de repente son parientes. ¿Tú conoces a Marta Valdovinos? Marta, sí, sí, claro. Una mujer también, súper trabajadora en asuntos de comunicación también del INIFAP. Saludos a toda la familia del INIFAP. Dolores Urbina nos saluda desde el puerto de Veracruz. Freddy Soto Garay, saludos a Veracruz Agropecuario, en especial a Nacho Cambambia por la información tan valiosa. Y sí, nos mandan un saludo a Tolome, municipio de Paso de Ovejas. Claro que sí, Freddy, saludos a Tolome, allá a Paso de Ovejas y gracias por sintonizarnos y por tus comentarios y las felicitaciones, ya las escuchó el maestro Cambambia. Lourdes Osorio nos manda saludos, fíjese qué importante, desde la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia de Oaxaca. Saludos a este hermoso estado de entrada, pero también a los estudiantes de veterinaria de allá de Oaxaca. Gracias en especial, pues, a Lourdes, que se toma el tiempo hoy de escribirnos y de saludarnos. De Agro Numarán nos manda saludos y felicita al invitado, excelente tema. Yasmín Mejía nos saluda desde Jalapa. Y doña Carmen César nos pidió hace un momento los datos de Leche Vera. Tome nota, por favor, el contacto de nuestro muy querido Miguel Franzoni, a quien también saludamos con gusto. El teléfono, doña Carmen, es el siguiente, 2281-77-5801, 2281-77-5801. Y también tienen redes sociales, doña Carmen, si usted puede visitar el internet, ahí también encuentra más información. Por lo pronto, gracias por contactarnos. Y seguimos hablando del tema, Nacho, sobre el manejo de alimentación en caprinos. Nosotros hablábamos de los comederos hace un momento y nos llega una pregunta en la que nos piden que, por favor, nos hables un poco más de los comederos. ¿Y qué tipos de materiales podemos echar mano para construir esos comederos? Bueno, va a depender igual dónde esté ubicado, ¿no? Pueden ser desde madera, pueden ser tapos de plástico y pueden ser de lámina, que dura muy poco. Claro. Y pueden llegar a ser hasta de concreto, ¿no? Entonces, lo que sí es recomendable es que siempre se barran y se vayan lavando periódicamente, porque es muy importante que el comedero esté sumamente limpio. Así como donde toman agua, los bebederos, el agua también dentro de la alimentación juega un papel sumamente importante, porque debe de ser un agua limpia y sobre todo en la montaña no tan fría. O sea, sí tiene que ver eso con los problemas de neumonía cuando una agua está casi congelada, ¿no? Claro, sí. ¿Y cómo se le quita lo frío? Bueno, aquí poco lo he visto, pero hay calentadores también en el tinaco para que llegue el agua atemperada. Sí, porque si no, también a veces salen a las pilas y las pilas tienen hielo, ¿no? Sí, no, bueno. Entonces, es un agua sumamente fría que les afecta a los caprinos. Entonces, sí debe de haber, pues, una cisterna, un tinaco, pero que cubrirlo para que no se congele y pueda tomar el agua, pues, más, no tan fría como está. Claro. Sí, eso es sumamente importante. Y, bueno, también va a depender, bueno, aquí la mayoría de caprinocultores aquí en el estado, más del 90%, salen a pastorear sus cabras. La verdad, yo siempre he hablado de que tenemos una leche, pues, privilegiada, porque las cabras salen y comen infinidad de forrajes, follajes. Ellas son tan inteligentes que buscan los que tienen mayor proteína y también comen cortezas, también buscan minerales en el suelo, ¿no? Entonces, ellas son muy inteligentes para comer, incluso soportan hasta el 5% de hierbas que contengan taninos, como en el caso de la mala mujer, que es pariente de la chaya, tiene más de 30% de proteína y ellos lo pueden consumir y hacerlo leche, o sea, ¿qué tan...? Como dices, son muy inteligentes. Muy inteligentes, ¿no? Entonces, soportan eso de la alimentación. Pero sí es recomendable, ahorita que estamos hablando de comederos y de alimentación de las cabras, que aunque salgan a pastorear y sean follajes sumamente buenos, ¿no? Hablemos ya sea de la montaña o del trópico, siempre deben de llegar al comedero y tener comida. Ay, sí, claro, claro. O sea, cuando salen al pastoreo, pues, es tantito forraje, viene la ordeña, salen a pastorear con hambre para que vayan a comer y a buscar el sustento de ellas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero cuando lleguen otra vez ahí a la Prisco, a la Galera, a la Chivería, pues que sí debe de haber más forraje para que ellas sigan comiendo, porque ellas pueden estar comiendo casi todo el día. O sea, es muy poco... Se parecen a mí, ¿tú crees? Sí, es muy poco el tiempo que ellas estén descansando. Nada más descansan, rumean y se vuelven a parar y vuelven a comer. Por eso te decía yo en un principio que por etapas hay que irles dando la comida para que ellas lo disfruten. Ya lo comieron, al rato ven que pones otra cosa distinta y vuelven a pararse a comer, vuelven a comer, se llenan. Uno cree que se llenan, pero no tienen... No tienen llenadera. No tienen llenadera. Les vuelves a poner otra cosa y otra vez... Soy una cámara, es oficial. Y la gente debe de entender que no es apilarles en el comedero, llenarlos. Porque como ellos van seleccionando lo que están comiendo, entonces lo babean o mucho se calienta. Entonces las cabras ya no se lo comen con gusto. Es como el uso de la picadora en el pasto. Sí, es más pequeño el corte, pero en las cabras el calentamiento o la oxidación del forraje no les gusta. Porque sienten que ya lo sienten distinto, los aromas no lo soportan, ni las babas de las otras cabras igual. Y entonces por eso te digo que también son muy selectivas para comer. Entonces por eso es la importancia de que haya comederos suficientes para que todas a la misma vez estén comiendo. O sea que no pueden ser comederos pequeños donde se apilen y al rato quieran que entren otras. No, deben de ser comederos amplios donde ellas puedan satisfacer sus necesidades. Y como son sumamente territoriales las cabras, entonces las más fuertes golpean a las más pequeñas o a las más delgadas. Y entonces esas van a quedarse pequeñas y delgadas porque las grandotas están comiendo y se acaban lo suyo y golpean a otras. Entonces por eso todas a la vez debe de existir comida en el comedero. Claro, porque ellas sin ninguna naturaleza entendemos este asunto de etología, su conducta, pero es una responsabilidad del productor. Claro. Es el correcto manejo como lleva título esta charla. Entonces Nacho, estamos hablando de una especie de animales muy sensibles y también con, imagino, con reacciones muy particulares respecto a la alimentación. ¿Qué sucede si no se les suministra las cantidades en los tiempos y en los horarios necesarios? Las cantidades y la calidad, por supuesto. Sí, bueno, también hablé del estado fisiológico, ¿no? Entonces no es lo mismo lactantes, triponas, primalas, cabras secas, cabras gestantes y preñadas, ¿no? Siempre debe de haber una alimentación, pero como te digo que aquí en Veracruz más del 90% pastorea y utiliza los recursos que tiene a la mano, casi nadie compra mucho forraje. Entonces la dieta debe de ser ampliamente variada porque igual lo dije que hay muchos microorganismos que están en el rumen y que son los que van a hacer que se desdoble todos los nutrientes, se aprovechen. Entonces sí, dietas muy variadas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, bueno, pues como te decía, debe de haber fibra, proteína y energía, ¿no? Pues puede ser maíz como energía, en mi caso nosotros damos morera como proteína, ¿no? Y fibra, pues cualquier pasto. Y cuando salen ellas a pastorear, pues ya obtienen mucho de lo que necesitan, lo obtienen en el campo. Pero aún así deben de llegar porque son altos demandantes también de fósforo y calcio. Entonces sí debe uno de sus ministrales fósforo. Claro. Y otro, como salen igual variadas follajes o forrajes, entonces también debe de haber buferantes como el uso de carbonato de calcio o carbonato de sodio. ¿Tú cómo se lo suministras a tus cámaras? Ponemos pequeños comedoritos, donde ahí lo ponemos. Si ellas tienen esa necesidad, lo buscan. Sí, porque a veces provoca uno mucha acidez en un rumen, ¿no? En el caso de nosotros, como damos el suero, el suero del queso, entonces, y cáscara de naranja, pues sí debe de haber siempre carbonato de calcio para que ellas vayan regular su pH en el rumen. Un desaprendido tanto, Nacho Comambia, en la práctica, ¿verdad? En la práctica, sí. Y en el intercambio de experiencias, ¿no? Por supuesto. Así que, bueno, en una serie de resumen, nos quedan prácticamente dos minutos para cerrar el programa. Si hablamos de alimentación, ya sea de follajes, de forrajes o de agua, importantísima de entrada la inocuidad, o sea, la limpieza. La limpieza. La cantidad y también dosificar y la dosificación. Sí, la dosificación, porque como te decía, deben de comer todas y por igual. Y bueno, ya cuando se habla de dar cierta porción por cabra, pues ya necesitarías que entrara el nutriólogo y viera todo lo que estás dando para evaluar si le necesitan más o menos y dependiendo del estado fisiológico, ¿no? Este comentario me da pie para recordarle a quien nos escucha y a quien le interesa este tema, que como nos dijiste hace un momento, antes de preocuparse por tener cabras, evalúe, revise qué es lo que le va a dar de comer. Y antes de todo eso, busca asesoría técnica, como los especialistas que nos acompañan aquí en el estudio de Veracruz Agropecuario. A quien también felicitan en redes sociales, como Yasmín Mejía, Willy Vargas, desde Apasco, Estado de México. Saludos al Estado de México y gracias, Willy, por escribirnos. Lo mismo Antonio García Reyes de Papantla, que nos manda abrazos, gracias. Y el médico Fernando Naranjo Chacón, gracias, médico, saludos. Datos de contacto rápidamente. Bueno, arroba hotmail.com, como Granja Don Nelo, el 2281-724356. Y el Facebook, ¿no? El Facebook, igual, Ignacio Camambia González. Nacho, qué gusto. Igualmente. Gracias por todo, que te vaya muy bien. Igualmente, Cela, muchas gracias por invitarme. Con esta estampa del Bajío, nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos en la próxima experiencia de Veracruz Agropecuario. Por hoy, muchas gracias y linda noche. ¡Suscríbete al canal!